Hola, soy Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. Hoy hablaremos de las medidas extraordinarias aprobadas en Consejo de Ministros el 31 de marzo y que entran en vigor el 1 de abril. Entre esas medidas hay dos muy relevantes para los autónomos. La primera es la devolución de las cuotas de marzo y abril para aquellos autónomos que han tenido que pagarlas pero que sin embargo serán beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad, pero aún no se ha resuelto. La segunda medida corresponde a la moratoria de seis meses en las cuotas de la seguridad social que afectan a tres de ellos, mayo, junio y julio. Tendríamos hasta seis meses para empezar a pagarlo si no fuésemos beneficiarios de la prestación. Si se nos reconociese esa prestación seguiríamos estando exentos si se prorrogase el estado de alarma. Para ello habrá que solicitar el aplazamiento de esas cuotas cada mes, es decir, tanto en mayo como en junio como en julio y tendrá que hacerse los 10 días antes de que se cumpla el plazo en el cual nos cobran esas cuotas. En relación al Real Decreto que se aprobó el pasado domingo 29 de marzo en el que se establecían aquellas actividades que eran esenciales y las que no eran esenciales, hay que aclarar que los autónomos podrán seguir trabajando en las actividades no esenciales. Este Real Decreto sólo afecta a los trabajadores asalariados pero no a los trabajadores autónomos. Por eso un autónomo que trabaje en la construcción podrá seguir haciéndolo siempre y cuando tenga dentro de su vehículo en el momento de la movilidad todos los documentos que certifiquen que efectivamente es un autónomo, es decir, el modelo 037 y que también lleve por si acaso la orden en la que se le excluye. Estas son las novedades hasta ahora. Seguir enviándonos vuestras dudas a través de las redes sociales e intentaremos responderlas. Muchísimas gracias y mucho ánimo.